La conocí a mi barrio, estamos hablando del centro Pero venía acompañada de un vato que es turo cuento Ni pedo, ya me prendió ese pelo Que le llega a la cintura y ese lindo trasero Especial pa'l rapero, voy a joderme a ese fiero Y la voy a conquistar con estilo verdadero, mija Le dije bienvenido a Sur Califas, déjate cuento Cómo está el pedo y quién es el que rifa Soy honesto, te quiero tener entre mis cobijas Pero antes fumar no es un blon, mami del sabor que elijas Soy un atentador, eso me dijo Bueno, pero por favor, sé discreto mijo Le dije a las nueve, me dijo a las diez Me esperas en la esquina, sirve, queda y no te ves En esos momentos solamente pensaba en el sex Pero ya en el acto me enamoraron sus ojos cafés Quiero verla de nuevo, esa niña coqueta Solo he estado pensando en lo que pasó en mi camioneta Y trabaja frente a una tienda de mi banqueta Y en esa mañana llego acompañada de maletas Me dijo voy contigo, me enamoré de tus letras Tú quieta, que a mí me vale verga quien se meta Hoy vamos para el bar y compramos una cubeta Y brindaremos porque nuestras almas se completan Y si mija, esta noche se festeja Me encantan tus nalgas, tus labios, también tu ceja Y si mija, esta noche se festeja Y lo mejor, que fumo, fumo y ni se queja Y si mija, esta noche se festeja Y si mija, esta noche se festeja Y si mija, esta noche se metió Me estás matando Un concierto lleno, un alma vacía Mejor le marco al bueno, nunca al policía Olvido mi vida, recordando al barrio Con las loqueras que me pego a diario El barrio siempre está caliente, el Cairo Puros buenos movimientos, el baile Apasionado como el tango Más loco que Valdés, pero un soldado como Ramos Y otra vez son las 6 de la mañana Con un bote sentado frente a la playa Bien loco pensándote Quisiera que aquí estuvieras, pero ni pero así fue Te moriste, no llamaste, ni jamás te recordé Fuck you, jódete, vete al demonio Yo me fui para olvidarme, sentado en mi unicornio Una semana sin dormir, no creas que es por el insomnio Puro gallo y perico, ronda en mi territorio Tietro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántas veces lo intentaron? Planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste. Mejor me fumo este. Mantengo molesto conmigo mismo, porque todavía tengo vivo mucho enemigo. Y si hace falta yo lo consigo. Han sido perras, pero no me lo pensé pa' darle abrigo. Alema got them things, fantasy got them things. Nos metimos hasta el fin, ni three crowns, we feel like kings. Trying to get house on the heels, holding car, shining wheels. Si necesitamos reels, cogemos el Selma, jeez, huh. Instinto, porque soy de donde soy, esto es distinto. Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto. Porque el toque se me atasca y a Chuzo te extingo. Desde niño vendiéndole a Alaska a todos estos gringos. Ey, yo, luna llena, quieren más yello. Nosotros no ensayamos los ladrillos con el sello. Intentan evacuar el edificio por aquello. No quiso esperarlo abajo en un sexto lo está. Se lo intentaron, planearon, alertaron. Pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron. Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste. Mejor me fumo este. Esos otros días en el barrio, morro. Pues he nacido en un mundo cholo. Si ataco, lo hago con dolor. Te tumbamos como bolos. Ay, compadre, man, siempre amo las cosas malas. La señora es muerte, de apellido Balas. Porque de pequeño pa' volar pedí unas alas. Y nunca las tuve pa' volar, tuve canalas. Los años no lo sé, voy pa' los treinta. Nadie me dice, nadie me cuenta. Tú solo sigues tu camino fijo. Que a Dracula de hielo no lo ven sin crucifijos. Esto es así, lo malo me sale. Rondaré la noche para ver si tengo jale. Así es mi vida, soy así. Perdona si corté el pastel y nunca te di. Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron. Pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron. Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste. Mejor me pumo este. Cuántas veces que lo intentaron, yo ni me doy cuenta. Tranquilito por la yeka, andamos en la camioneta. Con lo mío no te metas. El alemán trajo una merca que nos pone bien alerta. Y así ando, quemando por el área. Vengo con el Zarya, no tiramos labia. Este bluff no me engaña. Ando con la maña, la muevo en España. Jodiendo con los fans, keep it flexing for the cash. Sweetie whoe, super style, loco andamos super high. Orgulloso de mi gang, que la pone en el top. La pone en el club, DBT and homebound. Cuántas veces buscando billetes, desde que amanece. Todo por mi gangsta. What the fuck ese, si no te parece, pues desaparece. Aquí somos los jefes. No, 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 no. Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Quiero decirte que te amo muy bien. Pero el destino digo que tú y yo no más. Por las noches siento que te escucho. Pero ahora solo lo que quiero en mi vida es paz. Ya no va a haber viaje contigo pa' Brasilia. Y ni mucho menos pensar en formar una familia. En una casa chida y yo dándote mi vida. Tú llena de joyas y con tus metas cumplidas. Con una bella niña que tuviera tus genes. Pero son solo sueños, nosotros fuimos los quienes. Acabaron con esto de los tóxicos rehenes. Por eso te aconsejo que cuides bien lo que tienes. Solo me queda tu recuerdo y todos los videos. Si miro tu cuerpo me vuelve a entrar el deseo. Siempre en mis sueños te veo. Y aunque son pesadillas. Haciendo el amor somos una maravilla. Una mano en tu barbilla. La otra en tu cadera. Siempre en nuestra cama parecía una caldera. Porque nunca hubiera pasado esto. Diera lo que fuera. Y poder comerte entera. Bonita traicionera. Coger fumando mota. Fuego en la chimenea. Y es que como tú mami nadie se menea. Tú eras mi diosa, mi linda Atenea. Tú se ve muy bien que te lo hacía como sea. Pero no creo que te vea de nuevo en esta vida. No vale la pena pa' perderme la bebida. Y aunque a veces extraño sí que prefiero tu salida. De mi cora exiliada. Tu entrada aquí ya está prohibida. Quiero decirte que te amo muy yo. Pero el destino dijo que tú y yo no más. Por las noches siento que te escucho. Pero ahora solo lo que quiero en mi vida es paz. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto es lo nuestro, el maestro entró Pa' enseñarle a aficionados que se sienten bro Tenemos el estilo, tenemos las drogas No se llega a donde estamos caminando en crocs A ti te sigue la cura, puro pendejo Los que le llaman beef a cualquier pellejo Esos que disparan mucho y nunca le dan al conejo Adoran a un espejo porque la luna está lejos En fin, ojalá que les funcione A mí me valen verga, pero qué bueno que comen Yo tampoco sé escribir canciones Solo me pongo a jugar y aplasto todos los botones Padre Dios me dio los dones, volando como aviones Mirando desde lo alto, más alto que los drones Sabes que no la comes, aunque les tiro los clones Una bola de domes, los cosas, I promise I love money, I love woman, baby no quiero romance Quiero una bitch que sumen a una perra que me robe Verdad, yo soy el Nobel, trae otra doble de dobelo Un perro como un tober para entrar, pagas con Got no love for the others, sigo sonando a mi barrio Sigo sonando a mi cordel, quiero un rap Salen balas, ya me acusan por un morder Aquí siempre he soleado, todos los días es on day Sabes que vine a hacer besos En cada delivery le llamo Jeff Bezos Haciendo yoga e incienso El mejor equipo from the east to the west coast Sabes que nos vamos bien recioso Let's go, estamos aumentando el precio Estamos caguleando a los necios Atentos, que llegó el equipo violento Quienes detran la nushin, todo el equipo fuclin Fuckin' a lot of groupies, lo hicimos por el nuki Asesinama cupi, es parte de mi routine Hablando desde el pulpit, viviéndonos la movie Cállate a los cinco pinche morro chapulín Hablando a las espaldas llegarás a tu fin Puro pinche home run, puro pinche win team Pelones como pinche monje Shaolin En canalillo en la noche se pone bien alucin Encapullado con filero, cara blaga como scream El cachá te corta en vivo y no te hablo del stream El grupo que te jode los dreams Rápido y furioso y ando en el crudo dream Tu hubo es una nasty, a mi me gusta cringe Si no te sale un jam, pues pégale al gym Parado de culo desde que salió a la team Me fundo en este mundo como nube al horizonte Viviendo en la montaña donde se respira el monte Fui creado desde la playa, con la pata salada Con mirada cansada y el ánimo hasta el tope Pero las cosas cambian, si juegan bien sus cartas El hambre te levanta, cansado del rebote Composte de locote, volando papalote Mi rap no es un culito, mi rap es un culote Tú un elote en el cerote Que nunca pudo nada ni permanecer a flote Para mí esto es un arte, home run forma el carácter Ya saben quién la parte, quién hace que esto explote Y hasta en la tarde por la noche o la mañana A todas horas mi equipo gana By the way, oye wey, somos la macana Si no me crees, dale play al disco del Fana Si no al disco del yoga, triple king, bastón y D Si no te queda claro, hijo de puta, me escuchas a mí Maestro lírico y que hay la verga en México Con hits que ya son clásicos, se votó todo a mi público Estoy seguro que el que me escucha es único Y tú con tu rap genérico, nunca serás único, no Morro chingón pa'l rap No existe quien se cuadre Mi jefa está celosa por cómo amo esta madre The worst come the worst, my peoples come first The survival of the fit, only the strong survive The worst come the worst, my peoples come first The survival of the fit, only the strong survive Yeah, we don't want to do anything to scare your children That's the last thing we want to do We don't want to scare anybody No, 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 no Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas, quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa, quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas, traigo molly, blunts y zanz, it's fun, ponte gafas, que aquí está más bien, que te voy a poner al cien, que pa cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también, invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita, yo bien le veo la pinta, yo soy artista, piérdela que se agüita, que esa le falta carisma Mi prometo te va a gustar, para que quien confiensa, dame una chance, todo puede pasar, para que sí que hay ahora y esa no es santa, mi prometo te va a gustar, para que quien confiensa, dame una chance, todo puede pasar, para que sí que hay ahora y esa no es santa, haga lo que quiera pero conmigo no, se pasa de verga como el otro no, como mínimo, piche mini no, eres un tierno mini no, aquí duro molly líquido, y roja raspada del kilo, raspale más mueve el culo, así despacio coexiquilo, ya me explotó el ácido, miro tu culo ni tiro, me derrito, mira lo, dale un besito, estíralo, ey, tíralo, ja, 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 ya tu bien puento mo, guacha, ey, 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 si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo, si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo, a tu puta seguro le empino, no te pide deseos, mientras flota la amparada latino, te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa, te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa, dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy, dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy, te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa, prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa, quiero descuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas, quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa, quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas, traigo molly, blunts y dancers, 向ap配' caer banzas, cargo molly, alemán, snow the brother, lo volvimos a ser ma', la corona esta a este lado mijo', sotsk, sotsk, ja'. La yota no me calla si muevo kilos en la ya Me espumo 20 porros siempre quedando bien talla Mi clica no se agacha te partimos como Asha Te prendemos en Pryway te llegamos como Basha Traigo buena racha me llega acá hasta domingo Un kilote es pura medicina desde el gringo Traigo calidad me distingo Quiero muchas motas más bien un chingo Salgo en Instagram con un kilo Ahora sabemos mucho más que los tiros Muchos me quieren copiar mi estilo Voy a tirar mejor tus tiros Otra vez salgo la nueva arriba Otra vez llevo los ojos chinos A ti te sacamos porque eres un niño Y vive con mamá y esa no está fin Tengo calidad yo si me distingo Vivo como quiero papi te subivo Quiero que me dé más culpas de vino Quiero celebrar me soplamos divos Me vas a tirar pero ni te miro Aquí sigo fumando todo en lo que siempre Puedo perdonar pero no he querido Quiero muchas motas más bien Tengo los sobres de mi business Coronando varias bitches Quiero que saca que hago switches En we on we on we on Mi combo de malandrines Ganando todos los fines Ganando todos los fines pa' fumar Record quienes en we on we on Quieren fumar como fumo Quieren saber lo que yo consumo Quieren imitar el humo Pero no saben el truco Tenemos el plug, tenemos el gas Tenemos el jugo A usted lo corrimos por puto Tenemos lo que no tuvo Tengo OG en todas partes Wondafuck Supreme los guantes En la jima te azapache No me bajen los cristales Siempre ahumado a las Versace Bien forjado el elizale Después de unos cuantos bates Quieren que las apapache Quaches cristalina Rosy mi resina Puff cumbays a mi hija Queda como lisa La envidia y mentiras No importa se olvidan Las enrolo en zig zag Me las fumo hago ceniza Porros gordos Pura calidad bro Bien by polvo Eso es de lo que hablo Aquí traigo algo Vamos a quemarlo Después del octavo La pandilla grita mambo Bad boy Desde el día uno Sabemos que tú no Loco desde el desayuno Voy soplando humo Alineo mi chakra Sin complicación Haciendo ejercicios de respiración Música Música Sonando en club También me quieren en la calle Papi Papi no lo dude Música 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 Ej Adorde Música 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 una babe de sloven, la fore de calvin, que de verde huele bien pura miel, estela fucking good, smokey good, como Dre everyday on-round mafia en el westside, no recuerdo no na but last night 7 de la tarde y ya es fiesta, mil misiones por millones, casa en la montaña on-round mafia en el westside, can't remember no na but last night madrugada y sigue la fiesta, mil misiones por millones, casa en la montaña con un chingo de views, ahora disfruto la view, junto con toda mi crew, hasta los traigo en tattoo tengo la miel Winnie Boo, polvo rosa Majin Boo, llego con toda mi click y los tuyos se hacen pupú ora ora, rólate la shorta, me digo el señor, siéntese señora mi locomotora trabaja toda hora, evapora a los MC's que adora on-round mafia en el westside, no recuerdo no na but last night 7 de la tarde y ya es fiesta, mil misiones por millones, casa en la montaña on-round mafia en el westside, can't remember no na but last night madrugada y sigue la fiesta, misiones por millones, casa en la montaña on-round mafia on-round mafia on-round on-round vejo en ambos lados zambar, no dejo a mis parpados descansar, haciendo rap a toda hora con mis compas rolando la chora, SOG on-round mafia en la montaña 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 BUT Voy de frente aunque me cueste y lleguen prejuicios no empecemos Tenemos OG de mango A los vicios que pillen me ato Este puto un torno, un teatro Quiero ser el director de este espectáculo Lejos de aquí si te harto Sea lo que sea, día a día yo me levanto Siéntete en las nubes mientras otro join yo me ato Mi ritmo se forceje a go Tu negación afuera, un imperio yo he creado Lo real es real, creas o no Yo estoy predestinado desde que era un átomo Y no, 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 no puedes cambiarlo hermano Acomodo todo lo que asumo en mi cabeza y lo asumo Nación que me rodea, vean como la escena cumbo Todos hablan todo de mi, me miran cuando entro al otro Perra no estés fea, me anclea algo Ven, se llama Hip Hop esto que hago Si quieres loquera, güera, aquí hay dope Esta noche yo me llevo aunque sea dos Saca el gas, ponlo aquí Caliente esa pipa, ahora pon el dab Dame un hit mientras rolas esa flora Otra navidad fuera de casa Otro año sin disfraz en Halloween Saca el gas, ponlo aquí Caliente esa pipa, ahora pon el dab Dame un hit mientras rolas esa flora Otra navidad fuera de casa Otro año sin disfraz en Halloween Trajear Cha 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 Ok, vamos a play on wey Vamos, vamos al mar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar Tengo LSD y algo para fumar Pacífico, llegan pensamientos a mi cabeza Uno tras otro, tras otro, tras otro Pensando en pasado, presente y futuro Tratando de acomodar ideas y me doy cuenta que he estado Tan loco, tan loco, tan loco, tan loco Tan loco que puede que diga que sí Tan loco que puede que diga que no Ya te has hablado de un trip Vámonos a la playa a discutir Que ni siquiera quiero recordar No tiene sentido, no quiero vivir Deja de llorar, prende esa madre Y mira las olas que van a venir Saca la tabla, dame el scream Para deslizarme, eme a lucir Bien caprón, pero bien machín Vivo en mi cuento, dime Aladín Volando en mi alfombra, ya que Martín Allá por el arco, se junta mi team Taco Tacolins, escuchando Onyx Big E to Black, también Rakim Y esta baba, para mis bros Represento, saco, flows Buena, vibra, tiro, goos Zona, centro, clásicos Parece fácil, pero no a cualquiera Se estrella como debe ser Con el corazón les escribo esta letra A mis homies, esperando el aterrecer Vamos al mar, que quiero explotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero explotar Y mis compas se quieren surchar Vamos al mar, que quiero explotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero explotar Y mis compas se quieren surchar Recuerdo mamá en el restaurante Lavando platos, partiendo pan Cuidando de este alemán Y el domingo vamos pa'l mar Papá se cargó de enseñarme a flotar Soy de febrero, me gusta nadar Soy un rapero, me gusta rimar Quiero amor, pero no amar No preocupas ni siquiera por copel Déjame, pongo el snorkel Quiero mariscos y un coquel Buena mota fresca en el tope Mi clica siempre está cantopel Somos raperos y surfers En contra mía las surfers Bien conectado y enchufe Soy su maestro y su propio Voy a pasar listas, los quiero poniendo atención Hoy es el día que vamos a la playa Recreación, la cuantiga para el salón Recuerdo de Zetmar También de mi Zetmar Tengo mucha Zet ya Tengo planos que aguas Este es pa' mis compas por hacerme porras Por darme consejo, alejarme de zorra Tenerme cariño y confianza de sobra Vamos por el oro, el cobre no come Puro soldado aquí nadie se doble Si hasta la onda mi clica me honra Nadie se ahoga si el agua está onda Ando flotando de aguas, no me cumple Vamos al mar y quiero flotar Tengo LST y algo para fumar Vamos al mar y quiero flotar Eme mi Zom taxpayers y jerry su Ya Tengo gravacera Eme mi Zompa La, 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 la Estilo puro pesado como el de Inspector Ten Más mexicanos que el castillo de Chapultefec One, two, one, two, my head Uno, dos, dos que tres quieren mi respect Andamos en el espacio, es arte Andamos en el espacio, es arte Chale ni pedo, pinche carnal Se te fue el avión y la nave espacial No te alcanzó, no eres profesional No diste la talla, vaya que mal Al espacio sideral Con el piche en chorón Que se forjó el sports Con la cuch que trae de Plutón Es la puesta en mi pantalón Ay, por donde tengo el cielo Tú está bien, tú está bien No dejaré que se entiende Vuelo pa' Tijuana y después pa' quieres Soy un atascado, no me conoceres Preguntan por alemán, matos y mujeres No le hagas a la mamada que eso quieres Más de 400 millones de amperes De electricidad, homie, para que llegues A la velocidad que maneja Ramírez Erick Alemán haciendo rampa que delires Homie, ya sabrás Cómo está el pedo igual que más Solo ayudo a los míos Los que me tiran mucho amor y paz Cuídate cuando navegues por esta galaxia Que es algo anormal Todos mis homies andan en sus sobris Buscando a quien secuestrar Ya te están macizos, unos con el risco Otros con MDMA Estilo puro, pesado, como el de Inspector T Más mexicanos que el castillo de Chaputche One, two, one, two, my head Uno, dos, dos, que tres Quieren mi respect Andamos en el espacio, Star Trek Andamos en el espacio, Star Trek Aterrizo, desde aquí se ve Plutón Calle despejada para estacionar la nave en corto Son años de carrera, de carretera Star Trek en la nave, galaxia no hay frontera Soy el cocorrasco en el alemán Sueña y viaja con el payline Teletransportados en tiempo real Retumban las cocinas en la tierra Homies no se quieren bajar Zona de confort acabamos de llegar Varios urgenales, fichar el click-clack Corriendo a su ciudad Click-clack, woo Estilo puro, pesado, como el de Inspector T Más mexicanos que el castillo de Chaputche One, two, one, two, my head Uno, dos, dos, que tres Quieren mi respect Andamos en el espacio, Star Trek Andamos en el espacio, Star Trek La, 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 la Tú sabes cómo es a la verga, tú sabes cómo es Para hacer feria andamos bien ready Modo italiano y no hablo de espagueti Si vas pal barrio busca el alemán Si no te contestan preguntas por Eric Soy conocido en toda la city Si no me crees pregúntale a Siri Por varios lados escucha mi lyric Desde Cancún hasta el Maviri Conmigo no hay piri, homie les guiri Si me traiciona toca jarakiri O de perdida tuerto como Feri Quiero una gallita como Hello Kitty Pero que esté buena igual que esta Mari Lo sabe tu bitch, lo sabe everybody Eres puro cuento igual que las caris Tu juego se quedó atrás como el Atari Yo como maratona te enseño cómo se hace Si estoy por el área ya manda ese pase Soy inconfundible, no puede negarse Mi estilo es droga lista pa traficarse Como maratona te enseño cómo se hace Yo soy por el área ya manda ese pase Soy inconfundible, no puede negarse Mi estilo es droga lista pa traficarse Me puse serio y me compro un predio Y a ese millón, y a ese millón y medio Yo no sé cómo pero serio Loco soñador no tengo remedio Para la chota de dos de en medio Para la chota de dos de en medio Saca la gois Tengo compitas allá en la escuelita Y no hablo de la puta a las rayes Andamos bateando macizos Lo sabe el pitcher también el umpire Mi rostro en TV, camisas y flyers Matando la liga soy Michael Myers Poder alemán, me parezco al buyer Sigo en llamas y no apagas mi fire Sigo en llamas y no apagas mi fire Como maratona te enseño cómo se hace Yo soy por el área ya manda ese pase Soy inconfundible, no puede negarse Mi estilo es droga lista pa traficarse Como maratona Suena la don La vida es un chiste, ven cuéntamelo, cuando ya lo hice Encima del sillón, vestí ese vora, cuchillo y vitón Pero por adentro, era puro carbón Y me dije adiós, y le dije adiós Que si bien solito, estoy mucho mejor Pero no repito, todo se terminó Y ahora solito, siguiendo potro show Sé que es difícil domar este potro Si no te sirvo, búscate a otro Todo he intentado y sigo siendo el monstruo Todo está oscuro y solo veo tu rostro Sigo tu aroma y persigo tu rastro Lucho por ti, no me doy abasto Todo mi amor contigo me lo gasto Siempre me esfuerzo y sigo siendo un asco Creo que esta relación fue todo un fiasco Ya no habrá boda ni menos noviazco Quiero acariciarte y solo te rasgo Quiero apapacharte y solo te aplasto Yo también te juro que ya estoy harto De corazones que solo los parto Yo no te quiero pa' pasar el rato Si encuentro cupido, te juro lo mato La vida es un chiste Ven cuéntamelo Cuando todavía lo hice Encima del sillón Vestí ese fora Cuchillo y Vuitton Pero por adentro Era puro carbón Y me dije adiós Y le dije adiós Que si bien solito Estoy mucho mejor Pero lo repito Todo se terminó Y ahora solito Yendo pa' otro show Mami está dura Pero me dura Este es menos que una calentura Tienes tanto enojo Que se te acumula Y a la hora de manejar No lo regula Es donde quedó Lo que nos vincula Es tu ausencia La que me estrangula No sé si me quiero simular Si fue verdad ¿Cómo es que lo anula? Ninguna como tú me estimula Te caería Aunque a otras se postulan Por dentro mi sangre se coagula Mientras te plasmo Vuestra escritura Yo, yo, yo no sé disimular La tortura de esta locura Baby, tú me subiste a las nubes Y yo temiéndole a las alturas No es que me estoy quedando No, 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 no Es lo que yo donde yo guardo No, no, no No, no, no No, no, no Pero hubiera estado como la bomba Me estoy quedando No, no, no Es lo que yo donde yo guardo No, no, no No, no, no No, no, no Pero hubiera estado como la bomba La vida es un chiste Ven, cuéntamelo Cuando yo lo hice Encima del sillón Ves diez de fora, cuchillo y vitón Pero por adentro, era puro carbón Y me dije adiós, y le dije adiós Que si bien solito, yo soy mucho mejor Pero no repito, todo se terminó Y ahora solito, yendo pa otro show Y ahora solito, yendo pa otro show Somos dos bombas que se detonan Tres veces dijimos no más Lo que parece una derrota Se vuelve nuestra entrada triunfal Somos dos bombas que se detonan Tres veces dijimos no más Lo que parece una derrota Se vuelve nuestra entrada triunfal Yo creo que me echaste una bóxima con una fórmula tóxica Una loca muy romántica, te los juro que ella es única Se pone a gritar que me ama con toda su fuerza hasta quedar abónica Ocupamos una clínica o al menos una psicóloga Esta partida Esta partida solo se ve una vez en la vida No hay que pelear Lo que la suerte te destina Ya no toco, no enfoco Tu corazón desconozco Estoy loco Por ti tú dices ni te topo Me desfoco Se me va el aire poco a poco Me descompongo Si no me quieres todo rompo Me siento roto Chido tu coto Mejor ya vete Y búscate a otro No, 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 no creas eso No quiero verte con nadie Te quiero siempre a mi lado En el penthouse y en la calle Somos dos bombas que se detonan Tres veces dijimos no más Lo que parece una derrota Se vuelve nuestra entrada triunfal Somos dos bombas que se detonan Tres veces dijimos no más Lo que parece una derrota Se vuelve nuestra entrada triunfal Tu granada Tóxica al respirar Como pone No lo puedo olvidar Tu granada Tóxica al respirar Como pone No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Somos dos bombas que se detonan Tres veces dijimos no más Lo que parece una derrota No lo puedo olvidar Somos dos bombas que se detonan Tres veces dijimos no más Lo que parece una derrota Se vuelve nuestra entrada triunfal Somos dos bombas que se detonan Gracias por ver el video. Hoy tengo ganas de recorrer Ese barrio que me vio crecer Ese morro me gane respeto Y aún sigue mi placa en la pared A mi barrio lo llevo en mi pie Algunos muertos son en la carcel La vida es dura, no tú no ves bien Nos morimos por ese papel Diguetes verdes los voy a tener Voy a lograrlo, tengo mucha fe Recibi golpes y sigo de pie Uy, uy, toque muy Eres bueno así, chui Quiero moiz, golden moiz Ando el modo Robert Royce Cómo coiz? Es mi noise? Soy el boss? Overdose? No? 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 Cómo me? Y yo sigo A mi barrio hace recorrer Ese barrio que me vio crecer Ese morro me gané el respeto Y aún sigue mi flag en la pared Pagas, hoy vi, soy el rey Siempre me atufimos la fe Pero estoy agradecido, no importa la fame Cambiamos el game, sigo con mi Ken Mucho fake, pero ya lo sé, mucho trip Cada que me ven, cadenado, tatué en la fe O sea, no hay nada que me cause stress Tengo todo donde ser Ay, todo está bajo mis pies Ay, la que no quiso se fue Ay ¡Suscríbete! 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 Always good commas up I'm fuckin' hoes man I mean a lot Me pica los que andan por detrás I'm making sound all around the block When we passin' they hat down Please just look at my background Ando loco pero ando en lo mío Siempre ando solo y a nadie le pío Pero no creas que es que me confío Si te caen demonios como un frente frío Los que ando son puros malandros Y otros gallos ya se están armando Levanté las manos no estamos robando Recordar la reja es recordar el tambo Para no recordar vivo alucinando Yo quería un cadillero quiero un lambo Quiero toda la mota que está en el campo Te meto un sopapo que si no te mato If I got a lambo I'm gone No go out of my zone Tell them leave me alone Follow me in your zone Yeah Estáis hablando mucho y es que no sabe Lo hago volar ma míralo like Hey Three mommies that I'm switchin' on a date Con money flippin' x-trickin' checkin' for a date Lo pongo del revés duplico invierto y otra vez All these bitches bitches lickin' light and eatin' know my cake Bitch, bitch, please, please Estas perras tras Fizzbeast Tengo la crema de Crispy Ya te pesqué Pizzbeast Tengo un jingle de hoes mi película es triple x Hey Ando con todas las cliques nos vamos directo pa' Tepis Hey Pa' que se pare en el culo si todos tus barrios dementes Hey Acomodo las piezas en el juego me llaman el tótris Going in Room room Going in Zoom zoom Mamuelo Boom boom Ganga bruta like Zuzu Todos locos rulan por mi crew Tu eres feca papi yo soy true Tenta fuera y como Scooby Doo Cayo recto para el ato Yo soy yo, yo no soy como tu Me vivo la peli monta en Flush Soy pirata como Orlando Blue Dirigiendo como Hollywood Siempre regreso mija soy bien necio No saques tu mota que me vuelve el precio Menos a tu novia que me pide besos Me pide perico lo pongo en su pecho También me platico que conoce el Keo Mija estas bien buena pero coges feo Tenemos corona, tenemos trofeo Porque somos los reyes del tapicheo Wow Somos los reyes del tapicheo Ey Somos los reyes del tapicheo Ah Somos los reyes del tapicheo Ey Hey DT Homero Ey What's up Homero Mafia If I ain't make it Ey 21 Hey 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 Recuerdo los años oscuros cuando fumé piedra Mi casa era de madera y el techo de lámina Mi vida en un barrio donde se conoce el que vende y que siembra Por eso desde morro ando tendido a ser feria Chega, tengo un sueño que se llama rapear Me dicen alemán, el amo de hip hop Me rivo en un mombap y también en trap Te bailo un break dance y si quiero un tap Chingue a su madre, fuck the cops Forgot the joint, tú relax Que tengo el respeto de todas las gangs Porque soy el rey, como bodega branks A la verga tu swag, me cago en tu pants En tu familia, amigos y fans Terminas diciendo, give me one more chance Raperos, puñetas, maligas y trams No compares mi cortez con tus fans Que hay varios del barrio que ahorita no están Los reales no mueren, el melódico, el bass Y flow no se vende en el sas Por aquí las calles arder No existen los cobardes Querías que te perdonaran, perro Pero ya es muy tarde Ándele pues, chíngale pues Tengo orgullo a su madre Porque se viene, tú me le vien Tengo orgullo a sus gangsters Por aquí las calles arder No existen los cobardes Querías que te perdonaran, perro Pero ya es muy tarde Ándele pues, chíngale pues Tengo orgullo a su madre Porque se viene, tú me le vien Tengo orgullo a sus gangsters Hay mucho falso que amenazo en face Raperos sonando en tu iPhone 6 No vengas a poner tu cara de sensei La calle reclama los versos de raperos sin play Tranquilo, baja el gallito para que pase la ley La vida real está aquí, ven a ponerte al cien Bitches, money, kush, un nuevo game Mástúrbese con las cincuenta sobras de Grey Yo no soy de esos rappers que se creen, mamey No tiene nada de flow, pero se siente el rey Su pinche fera no la gusta pa' comprar esta miel La neta en el, wey, pero te sientes Juanca, mané En este CD hay un CD que tiene el CD Porque la neta usted no fuera nada sin internet Lo que no saben estos vatos es que tengo un plan B El alemán y tablanario es el futuro en un tren Por aquí las galles arde No existen los cobardes Querías que te perdonaran perro Pero ya es muy tarde Ándele pues, chíngale pues Tenga orgullosa a su madre Póngase bien, cúmele bien Tenga orgullosa a sus gangsters Por aquí las galles arde No existen los cobardes Querías que te perdonaran perro Pero ya es muy tarde Ándele pues, chíngale pues Tenga orgullosa a su madre Porque ese pie, humele bien Tenga orgullosa a sus gangsters ¡Suscríbete al canal! 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 Las cadenas se rompieron Ahora son de oro y huelgan de mi cuello Siempre me fumo los vellos Pura calidad como mi sello Si lo hago, lo hago por ellos Un saludo a los que venden yello Un vato tatuado con un cuete Fue el que me enseñó a ser el jefe Déjame explicarte así se mueve Juzlando para alimentar el bebé El negocio viene de culichi Como Gurleone me entiendes capichi Yo no ocupo estar pidiendo shishi Mami yo te quiero pero bichi, bichi Número uno, ¿a poco no es cierto? Desde Morrito soñaba el concierto Voy a lograrlo antes que acabe muerto Quiero un Ferrari y un día te en el puerto Saca la feria pa' calmar al puerco Aquí soy el más loco pero cuerdo Más vale que no te cruces mi cerco Porque si no te va a morder el perro Soy un pinche perro callejero No me preocupo y hago lo que quiero Las cadenas se rompieron Ahora son de oro y huelgan de mi cuello Ayo No me preocupo y hago lo que quiero No me preocupo y hago lo que quiero No me preocupo y hago lo masses Yo no tiene másillery No me falta No me preocupo y hago lo que quiero No me preocupo y hago lo que quiero No me preocupo y hago lo que quiero No me venció, las armas, la droga, la calle, el dinero, todo me tentó Tiraron sus balas, pero a mí ninguna jamás me tocó Y el de Blanc falló, gracias a Dios, no me venció Nada me vence, no hará que me tense, conozco la noche y siempre amanece Demonio en mi mente, todo se estremece, tiran maldiciones, yo siempre tuve Mi meta no cesa, mi vida enriquece, cualquier realidad a mí me favorece Los grupos que recién ni me fortalecen, lo falso pa' fuera, lo real permanece No caigo en la red, en mí tengo fe, no me dejaré caer Yo siempre voy a ascender, no me va a vencer El miedo ni el poder, el diablo no me va a tener, no me va a convencer No me venció, las armas, la droga, la calle, el dinero, todo me tentó Tiraron sus balas, pero a mí ninguna jamás me tocó Y el de Blanc falló, gracias a Dios, no me venció Poderoso mi rezo, mi canto, mi verso sigue bien de pie Solo cambió el paisaje, pero yo no nunca cambié Mi alma tiene blindaje, en el viaje con Dios está mi fe Otro día que despierto me prendo y agradezco que estoy bien Salí de las garras, de un mundo muy denso, lleno de locura y de cosas bien zarras Tú crees que no te dañas, pero el alma te la desgarras Son ricos, pero con la mente llena de pura chatarra De pura chatarra No me venció, las armas, la droga, la calle, el dinero, todo me tentó Tiraron sus balas, pero a mí ninguna jamás me tocó Y el de Blanc falló, gracias a Dios, no me venció Y el de Blanc falló, gracias a Dios, no me venció Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, como no, todos a trampear Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, sobrecuencia, todos a trampear No entiendo lo que dices, a mí son aprendices Me dejo que te dices, digo verdades, pa' que te rices En la calle chikatrices, y ver de los matices Dinero siempre quise, o traigo el filete, pa' que lo rices Pero recuerdo mi pasado, lo puedo ver en mi rostro Cuando andaba por la calle drogado, robando Oxxos, bien piratas, sin barco Porque me gustan los hardcore, yo proveco del arco Muchos creen que soy narco Mejor al dealer le marco, mota mejor que tabaco Brujo como el cartel manco, salió cabrón el chamaco Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, como no, todos a trampear Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, sobrecuencia, todos a trampear Vengo de andar por los hembradíos Mi madre educada por un campesino Jugando de morro en la tierra con todos mis primos Saben que le chingo No tengo enemigos, estoy en los míos Madre de metisos, billetes macizos Suenan unos corridos y hay gente en el piso Hay gente en el piso Llegó el factor, as tu jale representa donde sea Pa' hacer un factor no ocupan la miseria Pa' saber de donde vienen los más vergas Los más vergas Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, como no, todos a trampear Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, sobrecuencia, todos a trampear Tens I want no whip, I'm convinced Tell them that this King of my city, no prince Paying my dues This is the life that we choose Hold up, got too much to prove So I handle my shit Now when I step into town I put with that they back in the kids That's how I live Igo Smeo, Desi Hassan, Frio Popping overseas Making moves, my people Been in fluid, thief So I review my message See a tolerancia for my main incentive I put thrown his presence So the thrones attended Hold my blessings, I control the game So they know the name And we clear of questions Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, como no, todos a trampear Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, sobrecuencia, todos a trampear Llegó el patrón, atención, copajares, everybody now, working hot, like a Mexican El tiro arriba, la sangre fría, siempre la feria en la mira Todos los días, por la familia, sale real fuerte la vida Ya llegó Ya llegó, cuadrense Por mi flow, soy el patrón de Mex Nada gratis, ya lo trabajé Pero jamás olvido como comencé Hambre frío, ya lo padecí Tú mi niño, qué me va a decir Esta es plática de haters Aún te falta mucho pa' llegar a ti Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, como no, todos a trampear Llegó el factor, atención, todos a trampear Llegó el factor, sobrecuencia, todos a trampear Urtras Grrr OO! 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 Con mi body y mi 4 o 5 En el impala traigo el clavo y se lo pedo al gringo Tengo mis 9 fajas de nelcito Siempre ha sido mi instinto El que no me deja extinto Deja lo pico y yo las pito El dueño del recinto Maestro del escrito El amo del delito El hielo lo derrito Piedras hago granito Solo pregunto en la cuadra por el mas lindo Nena no reclames lo que ya paso Si tu perdonaste fue tu decisión Acepto en la neta soy un loco yo Pero todo loco tiene corazón Ando de tura, ando de gira Con la droga escondida Todos los santos me cuidan Yo no tuve otra salida No te pongas negativa Tuve que hacer mi movida Yo no tuve alternativa Con nazi para estar arriba Famous Gangster Porque así se me dio más Famous Gangster Ahora soy un Famous Gangster Porque así se me dio más Famous Gangster Con mi 40 y mi 4 o 5 Es otro día otro tala que le tumbó al gringo En el hosolando desde Quinto Business hago un chingo Ese vato es mi Clinton Por eso ya tengo palico Valen verga tus celos Quiero dinero y senos Champaña con modelos Un genesis con hielos Solo queda el consuelo Que voy a ser un novia hasta ser un abuelo Música de barrio Que salvó al malandro Deja tú lo guapo Me lo gané rimando Deja de estar chingando Neta que no te aguanto Mejor voy a seguir fumando Nena no reclames lo que ya pasó Si tú perdonaste fue tu decisión Acepto la neta soy un loco Pero todo loco tiene corazón Ando de turno, ando de gira Con la droga escondida Todos los santos me cuidan Yo no tuve otra salida No te pongas negativa Tuve que hacer mi movida Yo no tuve alternativa Nací para estar arriba Famous Gangster Porque así se me dio más Famous Gangster Ahora soy un Famous Gangster Porque así se me dio más Famous Gangster So, uh, uh Con la droga escondida Una droga escondida Mis Angus Inn La 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 Un minutito Un minutito, un minutito, un minutito Quiero el enchufe que tengo, pero pa' jugar al Nintendo Trancas, estancas, Cachi Bache salí de mi zona Se creen que tenemos una corona, 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 cabezona Toma, toma, te que entona y desentona Jugando con ganana como una mona, eh Mueve, estamos viendo, mueve toda la cola, eh Tranquilidad, la verdad es como Baca Estrella Baca, Baca, eh, la locura, como Baca Baca, eh Te cortaron la cara, Lona, Baca, Baca Pero si vienen conmigo, no se ataca, ataca Si, mela, baja, no relaja, laja Mami, tu una manija, no relaja, laja Un minutito, un minutito Un minutito Un minutito Un minutito Un minutito, un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito, un minutito. Quieren las motas que tengo, para sentir lo que siento. Puma, saca. Me grita la raza de mi zona. Ya saben quién es el que controla. Dice que me cuida la patrona. Por mi se persina esta Madonna. Te vas a la verga por Mamona. Adame el shopping, siempre all day. Átale papi, si me van ve. Me dicen papi, dame más ye. Todos mis narcos, yo no negué. Si necesario, órale wey. Quiero al difunto, solo por vey. Deja el estafo, otro por él. Un minuto, me lo chingué. Un minutito, un minutito. 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 Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. Un minutito. Oh, yeah, oh, yeah Te juro que es oscuro en el olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla como un diamante Mente fría me sacó delante Toda la noche se estuvo Trabajando en el tubo Mucho dinero hubo Se fue con sus amigas mal nobu Nunca nada la detuvo Mucho dinero hubo Lo que dijo lo sostuvo Olvidó a ese perro con el que anduvo Ella se mueve en espiral Quita su tanga y me pone mal Tiene el área abdominal Y toda mi feria ahí voy a lavar En el tubo brilla como un diamante Y quiere sacar a su jefe adelante Por las mañanas se va de estudiante Y tiene un llamado que es un motivante Te juro que es oscuro en el olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla como un diamante Mente fría me saca a los elegantes Y cuando menea le brilla el Swarovski Su vida seguro le escribió Jugoski lo mueve Lo baja en el piso Un split Todo el que la ve siempre dice Oh shit Está sick Todo por el tick Lo hace también Es un freak Y nada tiene sentido Y su efecto la mole Y su hobby ahora son pacas de money De noche se exhibe para no estar lonely Nunca sale sola Siempre con sus homies El humo sube Su visión la entume Se llena de brillo Se sienta en las nubes Te juro que es oscuro en el olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla como un diamante Mente fría me saca a los delante Hay algo que la vuelve loca Que la mira no la toca Y las cosas que le gustan más Las paga con el OnlyFans Paga su cartera a bordo Siempre original la copia Es el fruto en la discordia Y si te la comes vuelve como droga Nada es suficiente Fría y es nieve Provoca la celda Dios no como huele La tira XL Tomas aquí vuelve Demo ese avión No es que no cante el cielo verde Se mete en tu mente Mejor no lo intentes Un mirada miente Ella solo invierte No oculta tenerte Un día hace billete Se aprendió su alma Para seguir independiente Por lo que es el culo en el olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla Como un diamante Mente fría Me sacado del delante Si esta buena A ver dame mas Esta moto ni pone Smokin' on the Philly Bob Marley All of my homies Keep parada Outboxin' in an Impala Rollin' up the best Cali Gush Then you got high Yeah you got high Yeah you got high On the good shit Ooh the Malibu shit High Yeah you got high Tell you shawty And she smokin' with us coolin' Ooh la 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 Mexicanos Marihuanos Así de plano Mis hermanos Reptilianos Nos conectamos Desde Mérida Jalisco Y los capos Los caninos No nos hallan el clavo Los diamantes En el motor del carro En el clavo De una morrita Garra del octavo Realmente veo que viene fumando Y fue en mi mente Ya se esta alucinando Posiblemente Creo que estaba acertando Y como a los diez minutos Estaba paleteando Y le paso por fumar Demas De la hierba Que yo traigo Yo pensé que ella iba a parar En una casa de arraigo Yo le dije antes de quemar Mira lo que esta fumando Y dice que quiere caminar Porque siente que esta volando El otro día estaba fumando mota en mi cuarto Con una amiga de hace años del bachillerato Le pregunté quieres fumar Me dijo que si Y no tardé ni dos segundos Pa' sacar la güey Mami ven aquí Mira que rico huele Es que esta mota es la mejor De la ciudad Créeme Estoy seguro que te pone bien recio Por eso un poquito Me dijo Rólate uno grande No seas loco Y aquí se hace lo que diga la dama Acabé de rolar Y le di la marihuana Me dio la shorta Un jalón Oye La saborea Otro jalón Aguanta Ya no la rola Otro jalón Se fue pa'l suelo Se palidió Esta mamacita Un buen susto me pegó Despertó a la media hora Y todo el refri se comió Confieso que esa noche Nada más me paniquió Esta es la mota más buena Al principio Se la atribución Pa' que sepas a la otra La lenta No te quieras ver acá Bien Bien como que Fumas la mejor mota Aquí se fuma la mejor mota Haciéndolo fino Haciéndolo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la pista fuerte le pego Apenas le das la espalda Y te traiciona Luego, luego Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le das la espalda Y te traiciona Luego, luego Tropipazo Tropipazo Voy despacio Bien tumbado de los ojos colorados Soy calmado Pero si me retas malo Fumo marihuana y blanca De repente inhalo Protégeme y guíame Por el buen camino Porque a mí no me interesa nada No sé mi destino Dilo que sientes Vivo el presente Tantas muertes en el barrio Por billetes No aumento todo el mundo La casa de mortalidad Pero si supieras que aquí en el barrio Ninguno de los morros llega a mi hogar Se escuchan disparos Yatas de carros Y también del yacto de mamá Ahora que hago intoxicado El diablo me empieza a hablar Sobre mi calavera No me va a ver un pedazo de arena Con una lápida Que diga que yo fui el rapero Me ha pasado de ver El carro lotado Los nidos calmados Mi esa ni jugada No puedo perder Pa' que lo jugo al maldito chamuco Escucho que me hablan Y me echo a correr Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le das la espalda Y te traiciona Luego, luego Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le das la espalda Y te traiciona Luego, luego Por eso yo, yo, yo Nada de nosotros Tú no te pegaste el tiro Ni lavaste patos Ni repartiste coto Menos lavaste carros Cualquiera aquí puede jugar Y tirarse del narco Mejor trabajo ahorrado No vuelvo que le jalo Siento casa, mi familia Lo juro, te mato Saca el papo Tú eres sapo Tengo tratos y te atrapo Derrafo Sobre la pista y los aplastó Mi busca y también mi rosario Varios enemigos Apenas le das la espalda Apenas le das la espalda Y te traiciona Luego, luego Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego Apenas le das la espalda Y te traiciona Luego, luego Luego, luego Gracias por ver el video. 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 Acapulco Guerrero haciendo lo fino. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No pudieron vencerme, porque yo siempre lo vivo al cien Ellos quisieron tumbarme, soy mi propio Frankenstein Yo 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 soy mi amor Que yo bailo a lo alto Yo soy soy mi propio Frankenstein Smoking up all your weed Come and freak with me, baby I'll bring the bottle of Hennessy Tú eres todo para mí No tengo más que decir Te entrego toda mi weed Sabes que te hago venir El dealer te va a surtir De los gangsters el machín Tengo listo el limousine Traime ese genio aquí Got me asking if you'll be mine Take me somewhere far in time Where I can lose my mind I'm always down for you So when you're gonna be down for me Stop paying me for a fool Come freak with me, baby Siempre puedes confiar en este gym, ma Siempre I got you No te voy a dejar abajo, mami Nunca Nunca But I need a real tub A real tub Para el éxito En este negocio es este bebé Y se llama cocaína Claro Mantendrá tu cerebro alerta También volverá tus dedos más rápidos Y adivina qué Eso es bueno para mí Sí, señor Ok Ya ando bien locote Pero no me preocupo Aquí traigo perico Aquí amargo me supo Y me baja por la garganta Ya desperté, púchate de esa planta Quiero fumar Quiero beber Porque mi cuerpo no aguanta Este pinche dolor que me cargo A la verga no quiero recordarlo Por eso quiero desaparecer Fumar, fumar y beber Toda la noche homes Veo que se rolan los blondes El DJ me tira unas rayas Pero ya me acabo de dar un jalón Mejor pásame el pinche pom Que siento que el otrani puso Cuando vayas pasan locos Te voy a darte la que yo uso De ahí hasta cuernabaga Ya saben quién es el chaca Conocito por Oaxaca Pregúntale a tus chamacas Los juro matapaca Que esto no es por tirar caca Pero suelo el ser muy sincero Más cuando ando traga No lloriques no hagas placa Si traes buena monta pues saca Que buen trip en Nayarit Como olvidar a Bodaca A gusto fumando en la maca Puras perras finas no nacas Puro respeto y amor de mi quiero Nada de gente laca Simón soy un locote Así me gusta andar Disfruto de la vida con Kawamas y mi rap Soy un joven tumbado Solo déjame volar Soy un joven tumbado Solo déjame volar Simón soy un locote Así me gusta andar Disfruto de la vida con Kawamas y mi rap Soy un joven tumbado Solo déjame volar Soy un joven tumbado Solo déjame volar Let me fly Let me fly Let me fly Y es que cuando la veo Sé que es para mí Para mí Sé que le gusta mi estilo No traigo Armani Armani Música de fondo Escuchando los Bontux Harmony Harmony Sonando en estereos ajenos Es fin de semana que no Prstica Prstica Prstic-tac Ando bien concha Quien se poncha Para andar igual Bien zungirungi No hay pedo X somos chavos Hace rato que los tenis no lavo Cremoso el beat con alemán La pura cream como Wu-Tang Rapeando en pants Diez mil fans No tengo plan para el Dayball Dance Aquí me quedo Para hacer dinero Escribir un putero Por amor al ghetto La mente fría Lo da más de fuego Hasta la pista Hablamos luego Let me fly Si mo soy un locote Así me gusta andar Disfruto de la vida Con Kawamas y mi rap Soy un joven tumbado Solo déjame volar Soy un joven tumbado Solo déjame volar Si mo soy un locote Así me gusta andar Disfruto de la vida Con Kawamas y mi rap Soy un joven tumbado Solo déjame volar Soy un joven tumbado Solo déjame volar Let me fly Let me fly Let me fly La calle me hizo guerrero, la familia que tenemos El respeto se da primero, si falla te cae el juego La calle no dio dinero, nos hizo lo que más queremos Me enseñó que nadie es eterno, si pasan un carro nuevo Después de un concierto lleno, sonamos más que yo menos Tú sigues hablando veneno, los cartas me hacen al menos Yo ando lejos de mi terreno, moviéndome como me muevo Cuando sé que yo no me llevo, pa' que se quiera de celo Aquí seguimos sin freno, hasta tu baby me dio mi premio La calle nos hizo genio, la calle fue mi colegio Porque nadie nos dio consejos, si caímos en los excesos Cada día menos me estreso, cada día menos me estreso Seguro en el dos, tú estás en el dos, nos traes en el dos Parece de dos, lo tengo todo, cambio mi modo De virgueso algo no incomodo, diciéndolo dos, el mundo rodó Nada deseamos, brillo se notó, tu morra me vio y solo se montó Vengo del bar y ahora me le cuento La que me prueba repite, cargamos la cintra en el cuello Y malo traemos el hielo que no se derrite, tu clica no compite Dice que viene el detalle, pero ustedes saben que ninguno me aguanta el pique Sale el noro, ando a la maña, dile a tu ho Quienes el shaka, así que me acoso, pero no es llanta, no cuento solo, no meta la pata Pinta de sholo, para cruzar la ranfla Sobrese el morro, ando a la nascar, los cargadores llenos de balas, siempre ganando, trae buena racha En la jeep, one night with, un puro cero 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 Lóxico, que hace aquí, trae el flow de un manito Que paso, what's the deal, en Belén, rompo el fin La niña, tu ñame, viejo tell, what it is Yo no estoy morro, y tú eres un niño, todo traidor como papapino Quieres cariño, siente mi filo, quiero abrazarte con un cuchillo Calgadillo, rima al corillo, juro que giro como un vinilo Brutos ardidos, haz el destino, puro homegrown, haciéndolo cino Andamos tumbados como los corridos Camino callado, recorro el camino No busco la fama, ni ser conocido Yo soy la explosión, genero el sonido Para empezar, para espesada, siento que trance Saca la mota, quiero fumar, aquí el ritmo lo voy a montar Esco el baribano de la pom-bom, 420 lo hará para forjar Los pesos pesados que nos va a parar, tumbados y grifos en una macán Yo mi barrio está pesado, puro tumbado mal, bro He intentado alejarme de eso, pero no puedo, no A la calle le tengo amor, y uno que otro delito menor Un empresario, hostiador, ahora ya tengo hasta el contrato Hoy en la mañana llamo al abogado, que con una feria mi deuda la pago Lago el jabón y las manos me lavo, sé cómo se mueve el agua en los tabo Quiero mucho arriba pero no me acabo, pura loquera cuando acabo Pero no pedí porque me toco, y de por sí a ti soy babo ¡Y-Y-Y-Y-Y! ¡Oh-no! 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 Dos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo unos carnales que te tupan el cantón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapo a bon Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no me atucha el rucón Con cadena diamantada, que hace juego con sus clavas Siempre carga la lavada al millón El rucón, su gente ahí estaba Todas las alas tejanas, fumando la marihuana Pura Cush, en su joint No quedan ni vallas, de oro repleta la cancha Con las más bellas muchachas Al rucón siempre lo guanchan y saca Las caguabas y gala A la patria hago juegos No se hagan, ya saben aquí quién manda Porque entramos a la clica, bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo unos carnales que te tumban el calcón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapapón Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no me atucha el rucón La fiesta no se acaba, se escuchan armas cortadas De algunas son detonadas a la voz del rucón La banda no para bolsitas de las más caras Viene en tu mitad la cara, no que llegue el valillón El ruco es de familia y mafia como en Sicilia Versace siempre su envidia, los haters llenos de envidia ¿No creen eso de la biblia con botas y cocaína? Me gusta andar por la sierra, crecí entre los matorrales Ya aprendí a suagar las cuentas, nomás con tantos costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales No quedan ni bachas, yo no respeto la cacha Con las más bellas muchachas, al ruco siempre lo guachan Y saca las caguamas y jala A la banda con juegos, no se anda Ya saben aquí quien manda porque Vemos a la clica, viene prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fuman tomota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos cartales que te tupan del cantón Yo no fui, no se quien, ande que, rapapón Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no me atucha el rucón ¡No se manda! Esto es 100% México! Los Ami Ami Apenas me levanto y sé que ya me están mirando Estoy seguro no es por el flow que estoy derramando Se espantan porque no saben lo que está pasando Es lo que sea que este moreno acaso está ganando Juntos llenos de serpientes, muchos venenos Pero bueno, y así Munes de Moreno Callejero, y traigo los huelgaeros Hoy va donde quiera y tengo lo que quiero A huevo que si puedo, no hace falta que se muero Me la pelan ser raperos, piche clarita el culero Tiro claro en su mirada cuando sienten el temor Cuando miran en mi frente el nopal y el sudor Cosas que nunca han sentido por tener todo a favor Y aún así son mierda, esa gente es la peor Hacen menos a los demás, sé creer ser superior Ocupan bolas de vergazos, más de de mi posición Y más vale que vayas quitando esa cara de asco Que ahí les va la verga, mejor usen casco Desean verme fracasar pero no los complasco Ya les llegó el huracán, les caigo el chubasco Ahora sí pa' que se cague, el prejuicio se trague Les paso por encima arriba en la chihuahua Ahora sí pa' que se cague, el prejuicio se trague Les paso por encima arriba en la chihuahua Cuando mejor es mi racha y me encuentro en trance Estos pendejos me bloquean, no quieren que avance Pero no voy a pedirles chance, voy a romper el alambre Voy a cambiar tu sonrisa por una boca con sangre Ya voy a progresar, puto tengo mucha hambre Ya me compré el bejaos, van y chingan a su madre Mira nomás que cura garro No pueden solo los culones, mandan a su guarro A sus putas A sus biches A sus marionetas Ahora sí pa' que se cague, el prejuicio se trague Les paso por encima arriba en la chihuahua Ahora sí pa' que se cague, el prejuicio se trague Les paso por encima arriba en la chihuahua Ahora sí pa' que se cague, el prejuicio se trague Les paso por encima arriba en la chihuahua Ahora sí pa' que se cague, el prejuicio se trague Les paso por encima arriba en la chihuahua Tadadada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buscan a las plebes y después las shebe Bien acostumbrado a LV Burberry Puro jefe al mando cuya llamantao Traigo una nieve para que la pruebe Písale a Mercedes que la tuba truene Una kush que huele, botella de geni Saludos a los plebes, que siempre andan ready Pura marca, valenciaga, vendió Prada Complacense caras, si no la consigo, la pido en portada Esta vida es cara, pero quien me manda Ventes ahumados, evito el placón Tengo en la mano un gallón del scone Por tu recuerdo ya sabe pachón Fumo uno diario, compito en su honor Watchin me Watchin me Watchin me Mirame Porvamos Si buble El tiempo pasa mami besame Tengo la Crema Green Brulee, la cereza que bañé el pastel Tengo droga, Coco Chanel, trabajar pa' merecer Y yo desde morro ando chambeándole Bien machi, arriándome, ya no tengo tiempo pero soy Rolex Mucho trabajé, bien me lo gané Primero unos pesos y ahora dólares Q-bole, órale, a los putazos atórale Fúmale, otro hit, y mira bien como lucé mi drink Báchenme, 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 báchenme Báchenme, 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 báchenme Báchenme, 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 báchenme Báchenme, 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 báchenme Báchenme, 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 báchenme Bájenme, pájenme, 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 pájenme Cenas en el jacuzzi Sapa fresa y se pussi Que con chandales tussi Ya no me enfado, tussi Me siento G.C.J. Puchito, joven, rey Pa' los que saben, mi pinche amor de ley Voy detrás del millón Estuve abajo y ya no Guarda amor por mis homes H.C.T.I.S.A.L.O. El sudor me trajo aquí Que le jodan al bling Lo llevo pa' quemarlo Es la vida que elegí El sudor me trajo aquí Que le jodan al bling Lo llevo pa' quemarlo Es la vida que elegí Hey yo, somos la cara del bloque Superstar, man, y gano' rocker Si tu baby me tira en los cometos Que tengo muchos toques, nigga Hacia atrás, autotuneado, mucho swag Para mí esa vida es normal Camerino y putas de mal Tengo más honey, tengo los fones Tengo la droga en todos los cajones Tengo mi gang, cabrón que te jode Trae a tu ma y ve cómo se pone Gasto mi money, rompo corazones La que me gusta la llevo la party Quiero millones, nike, mi ron Brille en los dientes y locas de nune Un party del 2000, con las ruedas brillando Donde sea con whitey, todo bien exagerado Siempre bien clean, con el carro combinado Hacia atrás, autotuneado, mucho swag Mira quién viene, al M-A-N Tu click que teme, solo meme Guadamota queme Arriba del teme, homie creme Tu bich quieres emir Guadamota quise el igual que el M Con el Mercedes, porque aún el 7 O por la cheve, el nabit hueve El nabit hueve Igual que las vagas, la conecta, no es tu tú Brinque, brinque, no es parkour Ya no hay boterilla, cool Aquí en el sucio, con los míos está la taúl Todo da mi click aprendida desde Houston, este lane Pero ando más atrás, y estas bichis quieres Sobre tu eco relé, vete por el boulevard Ponte un corrido homie, o si no algo de trap ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!